Me queda bien cuando me mienten Me queda bien ser el de siempre Me queda bien todo lo que inventen Me queda bien, me queda bien cuando me mienten Me queda bien ser el de siempre Me queda bien todo lo que inventen Me queda bien, yeah, yeah, yeah Mami te agarrame las manos Sentir el calor de como tú lo miras Y si al menos vos estás a mi lado Se me hace más fácil afrontar esa vida Esto blanco ahora quiere matarlo Porque no toleran verlo tan arriba Yo afrontando, contando lo que vivo Sin tener que ponerme a la mentira Hey, hey, y ahora vivo en la pasión A poca cuadra de avenida Casi que la veo desde el balcón Mientras estoy quemando porquería Y hay que me creo que soy El mejor al menos de estos días Cada liga tiene suyo baño Es obvio que yo soy el de la mía Yo no tengo seriedad Ni yo la barda sin patía Liga Italia Serie A Niño y carne y buena vida ¿Qué cómo me van a bajar? Sé que yo ya de hacia arriba ¿Qué cómo me van a bajar? Si soy dueño de la liga Fuck you feelings, I'm a rockstar Yo me siento como un rockstar Cojo puta como un rockstar Beh, I'm a rockstar Beh, I'm a rockstar Hey, you should see rockstar Yeah, yeah, yeah ¡Gracias!